Bienvenidos estudiantes del tercer año del bachillerato científico con énfasis en ciencias básicas. Hoy en la disciplina de biología estaremos hablando sobre las moléculas biológicas y las sustancias orgánicas que forman parte del nivel molecular. El primer grupo está representado por los denominados hidratos de carbono o carbohidrato, que significa carbono con hidrógeno, porque son sus principales átomos que componen estas moléculas de mucha importancia para la vida de los seres vivos. Los carbohidratos están constituyendo lo que conocemos como fuente de energía, puesto que las células lo utilizan para obtener esa energía vital que todos necesitamos. Sus células necesitan energía para realizar sus funciones fisiológicas. Todo lo que haces en tu casa, con tu organismo, caminar, correr, pensar, escribir, escuchar música, realizar gestos, respirar, hacer que funcione el latido cardíaco, la excreción. Todo necesita energía y nuestro organismo a través de sus células obtienen esa energía a partir de los carbohidratos o hidratos de carbono, que son unas sustancias específicas que la célula lo utiliza también como parte de su estructura. Así tenemos el caso, por ejemplo, en los vegetales de la celulosa, que es la principal presentación de carbohidratos en los vegetales y está presente en la pared celular de los mismos y la ayuda para la protección. Para la célula es muy importante la presencia de los carbohidratos en su interior como componente de sus estructuras y como fuente de energía. Por eso, jóvenes, es importante el consumo de los carbohidratos en la dieta. Quitémonos ese estigma que existe al respecto, porque vamos a escuchar que los carbohidratos engordan, que los carbohidratos son malos. Claro que son malos en exceso, pero también tenés que entender que la célula necesita de esos carbohidratos para poder cumplir con esas funciones que te estoy contando. De lo contrario, el déficit energético va a hacer que tu cuerpo se sienta mal y se descompense. Por esa razón, dentro de la dieta se deben incluir los carbohidratos buenos que te ayudarán a poder cumplir con esa función que tu célula necesita, que es la de producir energía quemando estos carbohidratos. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos cuando poseen una unidad monomérica, disacáridos cuando posee dos monómeros enlazados a través de los enlaces glucocídicos y polisacáridos cuando existen varias moléculas monoméricas que se enlazan a través de lo que conocemos como enlace glucocídico. Los monosacáridos, a su vez, se clasifican en triosas cuando poseen tres carbonos, pentosas cuando poseen cinco carbonos, exosas cuando poseen seis carbonos. Los ejemplos de triosas son la dihidroxicetona y el gliceraldehido, que son sustancias importantísimas en la respiración celular, las pentosas como el azúcar ribosa del ARN y el azúcar desoxirribosa del ADN y las exosas que son la primera fuente de energía que son la glucosa, la fructosa y la galactosa. La unión de los monosacáridos que conocemos como exosas son las que forman a los disacáridos. La sacarosa que es el azúcar que consumimos todos los días, que está formado por una unidad de fructosa y otra de glucosa. La lactosa, que está formada por una molécula de galactosa con otra de glucosa. Y la maltosa o azúcar de malta, que son dos unidades de glucosa juntas. A su vez, los polisacáridos se clasifican en largas cadenas de sustancias como el almidón, que es una sustancia de reserva de los vegetales, el glucógeno, que es considerado como el almidón animal, pues se acumulan en el hígado y es la fuente de energía del cerebro y en los músculos, que es la fuente del movimiento de los mismos. La celulosa, que está presente en la pared celular de los vegetales. La quitina, que es un polisacárido que está presente en el exoesqueleto de los artrópodos, formando parte de la cobertura de insectos como cucarachas, como arácnidos, como los crustáceos. Para la célula es muy importante la presencia de los carbohidratos en su interior, como componente de sus estructuras y como fuente de energía. Por eso, jóvenes, es importante el consumo de los carbohidratos en la dieta. Quitémonos ese estigma que existe al respecto, porque vamos a escuchar que los carbohidratos engordan, que los carbohidratos son malos. Claro que son malos en exceso, pero también tenés que entender que la célula necesita de esos carbohidratos para poder cumplir con esas funciones que te estoy contando. De lo contrario, el déficit energético va a hacer que tu cuerpo se sienta mal y se descompense. Por esa razón, dentro de la dieta se deben incluir los carbohidratos buenos que te ayudarán a poder cumplir con esa función que tu célula necesita, que es la de producir energía quemando estos carbohidratos. El segundo grupo de sustancias de importancia biológica o moléculas orgánicas son los lípidos. Son un grupo heterogéneo de sustancias que existen en animales y vegetales y que están formadas por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Una característica muy importante de los lípidos es que no forman largas cadenas o cadenas poliméricas o polímeros como lo hacen los carbohidratos. Ahí está la gran diferencia entre estas dos moléculas porque ambas están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno solamente, pero los lípidos están formados por unidades importantes que se conocen como ácidos grasos. Estos ácidos grasos son de cadena corta, por lo tanto podemos decir que una de las diferencias que existen entre estas dos sustancias es que los carbohidratos pueden polimerizar formando largas cadenas moleculares y los lípidos no, por ser cortos. Los ácidos grasos que componen a los lípidos son los llamados saturados como el butírico, el capróico, el caprílico, el cáprico, el láurico, el mirístico, el palmítico, el esteárico, el araquídico, el lignocérico y existe también otro grupo que se conoce como ácidos grasos insaturados que son el ácido palmítico, el oleico, el linoleico, el linolénico y el araquidónico. Estas unidades de monómeros se pueden ir juntando para formar lo que nosotros conocemos como lípidos simples y lípidos complejos que veremos a continuación. Los lípidos simples son los acilgliceroles, las grasas neutras o aceites y las ceras. ¿Qué son los acilgliceroles? Son una fuente muy importante de energía también para las células. Las grasas neutras son los aceites que conocemos y las ceras tienen una importancia estructural muy grande. Algunos vegetales lo utilizan como protección en su corteza. Algunos seres vivos como los seres humanos tenemos el cerumen en el oído que nos ayuda a protegernos de la entrada de microbios hacia el interior del oído. También las abejas poseen cera para realizar su nido o panal. Los lípidos complejos son los fosfolípidos, los glucolípidos, las lipoproteínas. Además existen sustancias asociadas a lípidos. El primer grupo son los terpenos o carotenoides que derivan de un complejo molecular llamado terpeno que es un hidrocarburo y los esteroides o esteroles que derivan del compuesto anillado que se conoce como ciclopentano perhidrofenantreno. Estas sustancias que estamos estudiando, las que conocemos con el nombre de lípidos o grasas, son muy importantes porque cumplen con una infinidad de funciones en el interior de la célula. Actúa como fuente de energía, actúa como material de reserva. La grasa acumulada en los animales representa lo siguiente. Cuando esos animales no tienen alimento alguno que consumir, la grasa les sirve como combustible que lo tiene acumulado en su interior. La función de la grasa también en el cuerpo es la de protegernos del invierno crudo y de formar parte de la epidermis, como un material que nos protege de ciertos tipos de impactos. Los glucolípidos están formados por una porción de carbohidrato o glúcido y otra porción de ácido graso o lípido. Las lipoproteínas están formadas por una porción de proteína o de aminoácidos unidas por enlaces peptídicos a aminoácidos o proteínas. Entonces de esa manera se forman los lípidos complejos. Otro de ellos es el fosfolípido, importantísimo para la formación de la membrana celular. Sin los fosfolípidos no existiría envoltura de membrana y no existiría célula y si no existiese la célula no iba a haber tejidos, no iba a haber órgano, no iba a haber ser vivo alguno. De ahí la importancia de que en biología estudiemos a estas estructuras moleculares que se van siendo cada vez más complejas. Porque empezamos en la última clase hablamos de los bioelementos o átomos que se juntan para formar estas moléculas. Hoy estamos estudiando la clasificación y la función de estas moléculas de importancia biológica. Entre las lipoproteínas están la HDL que es la lipoproteína de alta densidad. Tenemos a la LDL que es la lipoproteína de baja densidad y la VLDL que es la lipoproteína de muy baja densidad. ¿Por qué les comento esto? Usualmente las dietas que son muy fuertes y muy ricas en carbohidratos y lípidos permiten la transformación fisiológica interna de moléculas grandes, por ejemplo polisacarios como el almidón, se reducen a glucosa que es la primera fuente de energía. Moleculas de grasas que contienen los alimentos, por ejemplo la piel de pollo o el asado famoso que consumimos los fines de semana contiene grasas. Esas grasas al degradarse se convierten en triglicéridos. Igual los carbohidratos también se convierten a triglicéridos. Esa acumulación de triglicéridos es para utilizarla como energía, pero resulta que muchas veces nosotros tenemos malos hábitos alimenticios. Entonces nos llenamos de eso y es contraproducente. Entonces, ¿cómo se detecta la presencia de estos tipos de sustancias? A través de un análisis de sangre en donde lo que buscan son estas lipoproteínas que acabo de mencionar, la HDL, la LDL y la VLDL. De ahí la palabra de grasas grasas buenas, grasas malas o colesterol bueno y colesterol malo. Pero les quiero contar que el colesterol forma parte del grupo de los derivados del ciclopentano-perhidrofenantreno con algunas hormonas, lo que significa que también las grasas que derivan de ese tipo de sustancias nos ayudan muchísimo para la regulación hormonal. El colesterol es un lípido muy importante porque brinda a la membrana celular, a la membrana plasmática, le brinda la viscosidad necesaria para autoaislarse del medio. Por eso es importante que exista colesterol dentro de los alimentos, que exista procesamiento de grasas y de carbohidratos a nivel interno para que estas sustancias puedan cumplir con su cometido, que es la de mantener la vida de la célula. Y mediante eso se mantiene la vida en la tierra a través de la presencia de estas dos sustancias de importancia biológica que estamos analizando hoy. El tercer grupo de moléculas biológicas o de importancia biológica son las proteínas, que son asociaciones de aminoácidos que se juntan a través del enlace peptídico. Cumple con una infinidad de funciones estas sustancias. Están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo, nitrógeno y azufre en algunos casos. Sus principales funciones son la de la función enzimática, la de poseer la facilidad de mantener la estructura de la célula. Algunas tienen función de almacenamiento, otras tienen función de transporte, otras tienen función de reguladoras, otras intervienen en el movimiento de otras sustancias y otras tienen la función protectora. La clasificación de las proteínas se dividen en simples y conjugadas. Las simples son albúminas, globulinas, histonas, gluteínas y las conjugadas son nucleoproteínas, cromoproteínas, fosfoproteínas y lipoproteínas. Cada una con una función importantísima para el desarrollo celular. El cuarto grupo de sustancias orgánicas o moléculas biológicas que forman parte de la materia viva son los ácidos nucleicos. Están representados por los más importantes, el ARN, ácido ribonucleico, y el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Ambos trabajan en conjunto para poder ordenar todas las actividades que realiza la célula para mantener la vida. Tanto ADN como ARN depende de otras moléculas para subsistir. Depende del grupo fosfato, depende de los grupos proteínicos y de los aminoácidos. Por eso, en tu guía de trabajo vas a ver al final del trabajo una lista de sustancias orgánicas que conocemos como grupos funcionales, que lo vas a profundizar mejor completando tu tarea. De esta manera culmina mi explicación para esta importante clase de biología. Hasta la próxima.